Bueno, aquí tenemos mis visitas, se llaman los gatos. Allá vemos el otro, el otro está subiendo, está subiendo, está subiendo, ya se fue, allá lo ven al otro que está, que está queriendo saltar, creo que está buscando sus alimentos, algo está buscando el gatito, el otro se fue, pues aquí parece que ya se va también el otro, ahí lo ven, son mis gatos visitadores, ahí está, ahí está todo, ustedes están viendo, ahí está buscando, no sé si busca culebra, no sé si busca a un, ahí está el otro que está caminando, y acá están, mira, así es como buscan, pueden buscar un coralillo, pueden buscar, pueden comer cucarachas, ahí lo tienen, ahí está, ahí está, ahí está el cazador, ya les había dicho, pues hasta ahorita se van presentando, ya van llegando, ya les había hablado, miren, es así como están buscando sus, sus comidas, aquí se encontraron los dos, son mis visitas, son mis visitas, como son visitas, como son visitas, me uso sus nombres, ahí quieren subir, quieren subir, ahí están haciendo ejercicio, ahí está, la vez, ya subió uno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está viendo cómo subir, ahí está, ahí está, voy a impulsar, ahí está, creo que están en busca de sus alimentos, alimentos, ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven, ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro, ya llegaron, ahí están los amiguitos gatos, hola amiguitos ahí está, ahí está, está mirando a su amiguitos, no sé qué está pensando, pero algo quiere hacer, ahí lo tienen, ahí están los gatitos, uy, 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 ya se me fue, ahí que se me va el otro, ahí, ahí se va, 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 se fue, se fue, acá queda el otro, a ver qué vas a hacer tú, a ver, hola, 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 y recuerda que estás viendo el canal de la reina del universo, segunda temporada, comenta y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video programa, ahí lo pongo nerviosa, no sé si es siembra o macho, pero ahí lo ven ustedes, se quedó solito, se fueron sus demás amiguitos, mi chaita me mire, ven, ven, ahí lo ven, pero no sé sus nombres, son los gatitos visitadores, ahí para ustedes, quiero que, ahí viene el gato mayor, ahí viene el gato mayor que no, no le salió, pero bueno pues eso es para ustedes, hoy escucharon las voces de los gatitos, bueno me despido, hasta la próxima.